Hola gente que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo la guía con todas las misiones nuevas de el día de Doom que son misiones de el nuevo modo de tiempo limitado, estas misiones os va a dar pues 20.000 puntazos de experiencia cada misión y aparte como recompensa final os vais a llevar esta pantalla de carga de Bananerín Así que amigos, como siempre antes de empezar con la guía os dejo rápidamente el código de mi canal que es ROES con dos S's YT por si algún amable pues quiere comprar alguna cosita en la tienda que de esta forma me estaríais ayudando y apoyando muchísimo Si esta guía y este vídeo os ha gustado y os ha servido de ayuda, dejad vuestros likes, suscribíos al canal y compartid el vídeo Bueno chavales, pues deciros que todas estas misiones las podréis estar completando dentro del nuevo modo de tiempo limitado de Marvel que se llama Día de Doom, este lo encontráis en los modos oficiales de Epic Games Una vez estéis ahí, pues tenéis todas estas misiones chavales, vamos a empezar con la primera que nos pide estar ayudando bueno, impidiendo a que el Dr. Doom agarre los 6 artefactos arcanos esta misión es bastante complicada porque necesitamos estar defendiendo bien toda la partida y evitar que los villanos estén capturando estos artefactos que os estoy mostrando, ¿vale? Entonces, es bastante complicado porque para completar esta misión hay que evitar que los villanos agarren los 6 artefactos lo cual, ¿qué quiere decir? Que si en algún momento de la partida que van cayendo todos estos artefactos que son un total de 6 si los villanos consiguen capturar uno de ellos ya no podríamos estar completando esta misión y tendríamos que volver a empezar otra partida y intentar, pues eso, ¿no? evitar por completo que ningún fragmento de estos, pues, sea capturado por los villanos la segunda misión nos pide estar infringiendo daño a oponentes con objetos de héroes, ¿vale? que son, pues, obviamente, los superpoderes de los héroes como son las garras de Black Panther también creo que está el escudo del Capitán América también la máquina de guerra pues tenemos que ir infringiendo daño a los oponentes con todos estos poderes chavales que tenemos activos en este nuevo modo de tiempo limitado, ¿vale? así que esta misión es muy fácil pero obviamente para ello tenéis que ser héroes al igual que la anterior misión bueno, la siguiente ahora nos pide estar curando aliados con salpicón saludable o salpicón de subidón, ¿vale? es muy fácil esta misión pero para ello únicamente podéis hacerla si estáis en el bando de los héroes porque únicamente los héroes, pues, llevamos en nuestro inventario lo que es el salpicón saludable o al menos yo de momento es la única forma que me lo he encontrado, ¿vale? y tenemos que ir curando a nuestros aliados creo que la cantidad de curación no es muy elevada son 10 veces que tenemos que curarlo, así que es muy fácil o 10 de vida así que chavales seguimos la siguiente misión sí que es un poco más complicada porque nos pide estar ayudando a Doctor Doom pues a conseguir todos los 6 artefactos arcanos antes ya os he dicho que si sois superhéroes pues tenéis que evitar a toda costa de que los villanos estén agarrando esto pues ahora nosotros tenemos que estar haciendo al revés, ¿no? tenemos que estar capturando estos artefactos y al igual que en la primera misión pues en esta tenemos que capturar los 6, ¿eh? todos y cada uno de ellos si en algún momento algún superhéroe pues los superhéroes están evitando que nosotros estemos capturando uno un solo de estos artefactos pues ya la misión no nos valdría, ¿vale? así que tenemos que capturar los 6 como estáis viendo ahora mismo bueno, la siguiente misión nos pide estar infligiendo daño a oponentes con los guanteletes arcanos del Doctor Doom son un total de 1500 de daño esta misión, obviamente, pues hay que estar en el bando de los villanos podría ser que dependiendo de la partida pues no os toque los guanteletes de Doom pero en principio a mí me ha tocado todas las partidas pero podría ser que en alguna nos tocara si os pasa eso, abandonar e intentarlo hasta que os toque, ¿vale? la última misión nos pide estar alcanzando a jugadores con granadas de choque lo tendremos que hacer un total de 20 veces, ¿vale? creo que las granadas de choque únicamente se encuentran con el bando de los villanos, ¿vale? menos yo de momento solamente me las he encontrado en ese equipo y nada amigos, pues tendremos que estar haciendo aquí el suicida intentando pues eso, ¿no? tirar las pelotitas y que impacten a los oponentes un total de 20 veces cada misión nos va a dar 20.000 puntazos de experiencia y cuando completéis 8 misiones os vais a llevar la pantalla de carga esta del día de Doom espero amigos que os haya podido ayudar en algo si ha sido así, pues dejar vuestros likes suscribiros al canal compartir el vídeo que me ayudáis muchísimo y activar la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos prontito que paséis un feliz día chao chao Gracias.